UPAEP tiene su campus principal en Puebla, México, y desde el 7 de mayo de 1973, abrió sus puertas para ofrecer una educación de calidad. Es una universidad de inspiración católica y privada. UPAEP Online es la modalidad de estudio 100% en línea, asíncrono y flexible, para que nuestros estudiantes tengan total independencia en sus tiempos, ritmos y avances de estudio. Aprobada Convención Honorífica. Soy Lupita Sánchez. Estudié la licenciatura en Innovación y Asesoramiento Educativo y estoy segura que la educación cambió mi vida. La coordinación académica garantiza la formación constante de los asesores para que sus cursos en línea estén actualizados y tengan una aplicación inmediata en la vida profesional. Nuestra plataforma tecnológica está disponible las 24 horas del día, todos los días, y es asesorado por nuestro soporte tecnológico. Desde nuestro modelo educativo humanista, diseñamos un acompañamiento de tres personas para cada estudiante, el asesor experto en contenido por asignatura, un tutor y el coordinador académico, desde el inicio de sus estudios hasta su titulación. motivamos experiencias de aprendizaje autodirigido, conectivo y adaptativo. En UPAEP Online encontrarás diversos programas académicos en licenciaturas, maestrías y especialidades. Nuestros estudiantes pueden tener experiencias internacionales aprendiendo con profesores de diversas partes del mundo. UPAEP Online es el resultado del alto nivel de preparación de nuestros asesores, la valiosa experiencia en la enseñanza en línea desde el 2008 y el reconocido prestigio de la UPAEP. UPAEP Online es tu universidad en línea. UPAEP Online es tu universidad en línea.